Autoridades de turismo del estado de Guanajuato realizaron la presentación a turoperadores y mayoristas del vuelo Guanajuato-Acapulco, el cual tiene dos frecuencias a la semana, jueves y domingo, y su costo es de 1.200 pesos por persona. Jorge Cabrejos, director de Mercadotecnia de Guanajuato, dijo que la duración del vuelo es de una hora con 20 minutos. Para que puedan aprovechar con la aerolínea Volaris, este vuelo que opera domingo y jueves, es perfecto para venir a pasar el fin de semana y también perfecto para que la gente de Guerrero vaya y disfrute sobre todo la oferta que les comento que el estado de Guanajuato tiene. Aseguró que el turismo de Guerrero encontrará en Guanajuato diversos atractivos, sitios de interés y actividades diversas para vacacionar. Terminando el 29 de octubre, el Cervantino inicia la semana dedicada al Día de Muertos. Las tradiciones en Guanajuato capital se han hecho ya también del gusto de la gente. Guanajuato tiene dos ciudades patrimonios de la humanidad, San Miguel de Allende y Guanajuato capital, así como seis pueblos mágicos y 45 viñedos. Edwin Zárate en la lente les ha informado, Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.